La compraventa de viviendas aumentó un 5,4% el pasado mes de mayo respecto al mismo mes de 2013, hasta un total de 28.000 operaciones, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. El repunte interanual de mayo es el tercero consecutivo tras los experimentados en marzo y abril, cuando la compraventa de viviendas subió más de un 22% y un 5% respectivamente, poniendo fin a 10 meses seguidos de caídas interanuales. El crecimiento interanual en la compraventa de viviendas se ha debido al avance en un 16% en la compraventa de pisos de segunda mano, hasta superar las 17.000 operaciones, su mayor cifra desde enero de 2013. Por el contrario, la compraventa de viviendas nuevas descendió un 8% en tasa interanual hasta 10.871 operaciones. Andalucía continúa la cabeza de compraventa de viviendas en el quinto mes del año, seguida por Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. Por el contrario, las comunidades con menor número de compraventas en mayo fueron La Rioja, Navarra y Asturias.